Vecinos ubicados en la calle de Brasil perteneciente a la colonia América Sur denunciaron que personal de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca se niegan a cambiar el servicio de drenaje de dicha calle, el cual tiene más de 50 años sin mantenimiento. La presidenta del convive de la colonia afectada, Concepción Guerra Díaz, reiteró que también desconocen si habrá problemas con las descargas de aguas residuales del polideportivo, ya que ninguna autoridad les ha informado cómo funcionarán los servicios de drenaje de esta construcción. Después que iban a verlo y dejaban lagunas pues de que no contestaban, después volvíamos a tomar el tema y nos mandan de un lado a otro, de una dependencia a otra, con personas diferentes. Apenas hace como unos 8 o 10 días tuvimos dos reuniones pero no llegamos a nada. Zapao, la intención que tiene es que los vecinos se involucren en la obra y yo como representante de ellos en la colonia no creo que sea justo porque los vecinos no utilizan ese drenaje, los únicos que utilizan ese drenaje son los militares. Señaló que las casas habitación de los militares, ubicadas a un costado de la calle, son quienes están conectadas al sistema de tubería del drenaje. Guerra Díaz aseveró que los militares argumentan todo lo contrario, razón por la que los vecinos priorizarán cerrar las tuberías para evitar que sus viviendas sean perjudicadas. Todas sus descargas, sabemos que son tres descargas de aguas negras hacia nuestras calles, porque ni siquiera es nuestro drenaje, pues si no es la calle la están utilizando ellos con el drenaje, entonces inclusive hay una última olla de drenaje que está hacia el norte y no termina en la carretera, sino termina antes y esa descarga pasa abajo de un predio y ese predio los vecinos ya se inundaron hace año y medio y se echaron a perder dos recámaras y perdieron todo su piso, su madera, todo y tuvieron que cambiar la tubería. Los inconformes señalaron que los problemas se complican en temporada de lluvias y de calor debido a que las aguas pluviales se filtran en las casas de los vecinos, generando enfermedades en la piel, ante esto esperan que las autoridades competentes actúen a la brevedad y cambien la tubería para evitar complicaciones ante los cambios de clima. Cuando empiezan las lluvias, como se satura de aguas negras y de pluviales, pues hace presión y entonces se filtra a las casas de los vecinos y se empieza, bueno lo material, pues dice uno bueno, como quiera se repone, pero ya empieza a afectar a nivel salud, porque los niños empiezan con sus dermatitis, con sus ronchas, con enfermedades estomacales y todo, y el olor que es fétido, pues entonces ya nosotros presentamos fotos, han venido a los domicilios, han visto cómo están las casas deterioradas y no, 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 no se preocupan pues, entonces no sé si tengamos que manifestarnos como siempre, tapando calles. Con imágenes de Rafael Vargas reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.